Grupo Viento No me pidas que te olvide No me digas eso amor Olvidarte es un martirio Ya me acostumbre a tu amor Fue tan fácil de amarte Y difícil de olvidarte Sabes que te quiero mucho Ya me enamore de ti Música Necesito tu cariño Necesito tu calor No sabes cuanto te quiero Hoy no mates esta ilusión Música Necesito tu cariño Necesito tu calor No sabes cuanto te quiero Hoy no mates esta ilusión Música No me pidas que te olvide No me digas eso amor Olvidarte es un martirio Ya me acostumbre a tu amor Fue tan fácil de amarte Y difícil de olvidarte Sabes que te quiero mucho Ya me enamore de ti Música Música Necesito tu cariño Necesito tu calor No sabes cuanto te quiero Hoy no mates esta ilusión Música Necesito tu cariño Necesito tu calor Necesito tu calor Necesito tu cariño Necesito tu calor Necesito tu cariño Necesito tu calor No sabes cuanto te quiero Hoy no mates esta ilusión Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.